¿A qué llamamos retórica erudita en el rock? Bueno, indudablemente tu pregunta me trae a la memoria a Indio Solari. Claro, claro. Es que ya sabes cómo funciona cada historia. Y es que yo profundizo, interiorizo en lo que cada uno, cada persona que nos visita, que participa aquí, ha creado. Y entonces intento dar a cada conversación una cierta profundidad. No sé si lo consigo, pero al menos lo intento. No, lo consigues, lo consigues. Me han parecido interesantísimas las preguntas hasta ahora. Y es cierto. A ver, hablamos de retórica erudita. Bueno, podemos hacer un paralelismo con la figura del Indio Solari, si se me permite. El Indio Solari, para quienes no lo conozcan en España... Es que la he sacado de ahí. Dime, Miguel. Que la he sacado de ahí. No te entiendo. Perdón. Sí, es muy sencillo. Es decir, amigos y amigos de estudiantes, me voy a descubrir. Yo cuando leo una, en cada libro lo que hago es subrayar. Y de cada subrayar saco una pregunta. Esa, ahí me detuve, subrayé y he sacado esa pregunta. Claro. Lo que sucede, intento comprenderte, te escucho un poco con delay, me cuesta comprender, pero intento a donde apuntas. Yo lo que te decía es que cuando hablamos de retórica erudita, si yo tuviera que ejemplificarlo para contestarte, pensaría en Indio Solari. Para quienes no lo conozcan en España, Indio Solari es una de las personalidades de la cultura más importantes de Argentina. De la cultura musical, y te diría, excede el fenómeno social. ¿Y por qué digo que engendra esta elegancia retórica, esta erudición tan culta? Bueno, acá en Argentina, Indio Solari es una especie de símbolo religioso, dios pagano, héroe de culto, todo ello a la vez. Es transformado en el suceso alrededor que teje una persona tan enigmática, tan difícil de encasillar y de comparar con ninguna otra personalidad del rock que tenemos aquí. Y me parece que en esa singularidad radica su magia. Siempre nosotros hablamos de la tribu, ¿no? Acá en Argentina, de la tribu del rock. Y esos guerreros, líderes de la tribu, casi te diría, en peligro de extinción. Pero lo que me parece fundamental para rescatar de su personalidad y contestarte la pregunta, no solamente el valor testimonial que guarda para las futuras generaciones la carrera de Indio Solari, pero cuando digo que es el rock erudito, o la erudita elegancia de la retórica, de la música, bueno, hablamos de una personalidad que tranquilamente puede considerarse la apropiación contemporánea de un poema épico. La vida de Solari atesora mil y una aventuras. Encontramos una personalidad con una fuerza compositiva grandiosa, una inteligencia lírica, un atractivo discursivo, una autoridad discursiva que, bueno, componen, la verdad, una de las personalidades y de los cerebros más subyugantes de la cultura argentina del siglo XX, Miguel. Vamos con la segunda posa. Estamos amigos y amigas internacionales de Orientes, desde el Parque Saavedra, en La Plata, en uno de los bancos que dejaron esos fabulosos senderos. Por cierto, ¿qué tal está el Parque... ¿Cómo es el Parque de La Plata ahora ya casi en el verano, más y menos? Bueno, aquí Miguel te cuento, es un día muy cálido, soleado, hay algunas nubes que veo en el horizonte, pero es un día despejado, estamos orillando los 25 o 26 grados de temperatura. Es un día primaveral, te diría casi veraniego. Está muy lindo el clima por aquí. Han sido una temporada de días muy lindos, afortunadamente, palpitando ya la llegada del verano. Vente por acá y empezarás a pasar frío. Bien, como digo, estamos amigos y amigas internautas y oyentes de la Plata de San Canarias, hablando con un fenomenal y fantástico ensayista e investigador literario que se llama Massimiliano Cuscio, que además pertenece al superequipo de Nuestra Letras Encadenadas con su maravillosa sección, La Bitácora, que es curioso aprendiz. Y él ha hecho un trabajo ímprobo, maravilloso, en una serie que se llama Rojeros. Y claritado, la fenomenal editorial argentina, vuelta a casa. Después del amor, siempre hay amor. Bueno, antes que nada, gracias por los elogios, por las palabras. La verdad, muy honrado, muy honrado de que consideres de esta forma mi escritura, mi labor. Te agradezco de corazón. Si hay amor después del amor, bueno, qué pregunta. Podría responderte con cierta picardía, tomando la frase de la canción que tú tomas para hacerme la pregunta, es una canción que pertenece a Fito Paez, y decirte que si Fito Paez superó aquella rencilla durante la grabación de Enemigos Íntimos junto a Joaquín Sardina, hay amor después del amor. Bueno, bueno, más allá de la broma, bueno, ciertamente tenemos que decir que 28 años después, estamos hablando del disco El Amor después del amor, que Fito Paez editara en 1992, han pasado 28 años, fue el álbum más vendido. Les cuento a tu audiencia, te cuento a ti Miguel, fue el álbum más vendido de toda la historia del rock nacional, con más de un millón de copias a su lanzamiento. Claramente otras épocas en donde se hacían y se vendían discos. Hoy la industria ha cambiado mucho, pero particularmente contestando tu pregunta y poniendo en perspectiva la valía de un músico como Fito Paez, un músico en estado resplandeciente, porque el amor después del amor se entiende como un contrapeso, también en tiempos que estamos viviendo, de vacuidad, de contenidos, de palabras insensibles. Esa verdad, el amor, hablar desde el rock, hablar desde el rock en el amor como verdad irrenunciable. Según Fito, que en uno de sus temas dice que el amor se nos revela en señales que nos hacen resucitar. Bueno, Fito Paez es responsable del lugar que ocupa su música en nuestro inconsciente colectivo, en la memoria musical y en aquellas que conforman la banda sonora de nuestra vida, ¿no? Hoy que hablábamos del lenguaje musical universal, es parte esencial, ha sido parte esencial. Y si nosotros observamos su obra reciente, sus preocupaciones personales, poseen este denominador común, que es el amor, justamente, la respuesta está en el amor. Y en ese goce, articulamos, te diría, el antídoto perfecto contra todo más en este mundo, como diría también nuestro amado Luis Alberto Espineta. Y es interesante las formas que adquiere el amor a través del rock. Yo recién ponía el ejemplo, por tu pregunta, del disco editado en el 92, pero en el año 2013 Fito Paez edita un tratado sobre el amor, que es el álbum Yo te amo. Bueno, a ver, hablamos de esta metamorfosis en el amor a través del rock, ¿no? Sabiendo de la fragilidad humana, siempre falible, siempre la paradoja de toda contradicción de leyes. Bueno, me parece que surcando el amor y estas infinitas caras, es donde Fito, a través de su música, encuentra la única verdad, ¿no? Y te diría casi como un talismán infalible. En una de sus últimas canciones, de la conquista del espacio, su último disco, Fito dice algo así como que amar es sagrado y de libertad, ¿no? Como que amar es la palabra perfecta. Y bueno, o sea, es algo que ya está circulando en el mundo del rock desde Beatles, ¿no? Si pensamos en All You Need Is Love. Me parece que Fito Paez lo resignifica como nadie. Hay que decir que Fito Paez se ha desclamado, actuaron aquí en María Ángeles, en el Festival de Cultura Inquieta, aquí en Getafe, que se produce. Tiene lugar desde los finales de junio hasta la segunda quincena de julio. ¿En qué sentido Pedro Adnar es un referente del folclore argentino? Bueno, en un sentido primordial. Te diría que, eludiendo la masividad, los valores consumistas, los extremismos arcaicos, que suelen arrastrar la pertenencia a determinado género musical, y hablo de cierta corriente crítica que gusta de encasillar, Pedro Adnar se despojó, desde los inicios de su carrera, de esa etiqueta bastante incómoda, ¿no? Anclada en esto del músico precoz, intelectual, prodigio, y se consolidó como un artista en plena madurez. Y esa expansión justamente nos habla de la versatilidad para fusionar el rock con el folclore. Pedro Adnar, que para quienes no lo conozcan allí en España, es un músico sumamente talentoso y reconocido aquí en nuestro país, que lo que hace es, entre muchas cosas que hace para su carrera musical, para su arte, es versionar el cancionero latino y la canción autóctona tradicional argentina y rendir homenaje también a sus influencias de esa forma. Y no por eso, sin perder autonomía y singularidad, ¿no? Es un referente realmente porque con el folclore, me preguntas, suele, con notable facilidad te diría, hacer suyas canciones ajenas. Si tú te fijas en el amplio repertorio discográfico de Pedro Adnar, por ejemplo, podemos tomar algunas canciones al azar que se me vienen ahora a la mente y para ilustrar esto que te digo. El disco en vivo, Quebrado, la presentación del 2009, recuerdo una hermosa versión de Zamba del Carnaval, de Zamba del Carnaval, y también recuerdo en un disco un poco más reciente que se llamó Ahora, hay una canción que se llama Hidra, que tiene reminiscencias del folclore latino, una canción de propia autoría. Bueno, es un género que siempre se encuentra presto a abordar. También recordamos otra presentación en vivo que se llamó Un mil noches y un instante, donde hubo un segmento de folclore que rindió homenaje a toda una serie de autores paradigmáticos con águiles de altiplano, ¿no? Bueno, qué sé yo, podría mencionar Si llega a ser Tucumana, Zamba para olvidar, El cosecher, Bueno, toda una serie de canciones que ha abordado Pedro Aznar desde su concepción rock, tamizándolo desde el folclore y amalgamando estas ritmas, ritmos y melodías, y lo ha sabido conjugar con su vasta formación técnica y con una riqueza expresiva, pero fenomenal, que nos habla de su amplio abanico y paladar musical. ¿Cuánto vernos que han estado en primera distinción? Bueno, a ver, la edad de oro del rock en los años 70 y también, pensemos, Miguel, en los desafíos históricos que ese momento en el mundo representó, ¿no? Yo creo que con todo respeto discrepo de ti. No solamente fueron en los años 70, sino en las dos últimas décadas del siglo XX, donde, como ha dicho en mi comentario, y es mi opinión, con el debido respeto, se produjeron otra ebullición, no quiero emplear un anglicismo, otra ebullición en cuanto a originalidad y en cuanto a expansión de la música de muchos estilos, ¿no? Miguel Covidal, el rock, fundamentalmente, por supuesto, el rock, y ahí tienes concretamente el invitado del que vamos a hablar dentro de unas preguntas, en lo de silencio, ¿cuándo nació? Claro, yo coincido contigo, pero yo lo que apunto es que, en realidad, esos años 70 fueron el puntapié, fueron el disparador inicial, por las cuestiones sociales, políticas, culturales que estaba atravesando el mundo, un cambio de coyuntura, de paradigma vanguardista, y, o sea, expansivo a nivel mundial, y había que hacerse cargo de ese legado, ¿sí? Y había que pronunciarse sobre aquello que estaba ocurriendo, pero, de alguna forma, los rockstars que surgen durante ese tiempo, David Bowie, Jim Morrison, Freddie Mercury, un poquito después, John Lennon, Kurt Cobain, si hablamos, tú hablaste recién de los años 90, y de los 80 tenemos también bastantes ejemplos, y me he trasladado ya en España a la famosa movida de Madrid. La movida andermadrileña. Bueno, lo que ocurre, ¿sabes qué pasa, Miguel? Que es cierto también que ha existido una brecha generacional notoria, y que hay momentos históricos como los que estamos mencionando de los años 70, 80 y 90, que no volverán a repetirse. Claro que no volverán a repetirse. ¿Coincides? Sí, totalmente, no volverán a repetirse. No. A mí lo que me ocurre es que, digamos, tengo como una sensación encontrada, porque, por un lado, pienso que el rock moderno, que abraza este cambio de siglo, y tú recién pusiste el ejemplo del paradigma del silencio, ¿no? Hablando de modernidad. Pero no deja de ampararse en sus monumentos vigentes. Si tú piensas, pensemos en líderes generacionales, todavía en permanente actividad, y con un ingenio creativo inagotable. Pero pensamos en Mick Jagger, pensamos en Steven Tyler, pensamos en Paul McCartney, en Roger Walters, en Bob Dylan. Estamos hablando de la década del 60. Estamos hablando de la década del 70. Estamos hablando de un fenómeno que es un fenómeno global como el rock. Es bastante complejo trazar una ecuación, porque el género sigue siendo todavía lo suficientemente masivo y contundente como para transmitir ese mensaje de autenticidad y de inconformismo. Quizá, para contestarte la pregunta, si el rockstar ha estado en peligro de extinción o lo continúa estando, tendríamos que preguntarnos ¿qué hablamos cuando hablamos de rockstar? A mí, en lo personal, y es totalmente subjetivo, me gusta pensar en un molde de frontman enérgico, salvaje, carismático, visionario, y te diría que todo líder capaz de llevar su designio musical personal o de una formación de una banda hacia terrenos musicales superentadores. Yo te diría que ese nivel de ambición que todo rockstar que se precie de tal debe estar a la altura criticado, alabado, amado, o odiado. Yo considero que hoy en día Axl Rose se calza esa pesada corona como nadie, Miguel. A lo que le gusta del rock, ¿ellos han nacido en palaces salvajes? Bueno, absolutamente. A ver, está indissociada el una palabra de la otra, te diría, se espejan todo amante del rock lo encumbra como hablábamos hoy, como una forma de vida, ¿no? Como un modo, como un estilo. Hablamos de rock, recién hablábamos de los 60 y es inevitable hablar de esa inquietud de esa inquietud juvenil, ¿no? Que se abría paso en un mundo muy vertiginoso, muy cambiante y justamente nacido para ser salvaje, el rock precisaba esa rabia, esa innovación, esa necesidad de romper esquemas, podemos trazar también un paralelismo con Born to be Wild, ¿no? La banda sonora que firmara Stephen Wolf o el nacido para ser salvaje de Marlon Brando, ¿no? Bueno, justamente ese ilustre abanderado de esa estirpe salvaje es aquel que se atreva a aportar ese carisma y esa gravidez necesaria para convertirse en la voz de una generación, ¿no? Que no es poca cosa porque yo pienso ¿qué implica ser rockeros, no? De un lado o del otro del escenario. Me parece que es tamizar esa mirada sobre un tiempo histórico, interpretar los códigos del género, produzcamos o consumamos música. Me parece que ese fuego sagrado y esa voz de mando es indivisible a ese estado primigenio, salvaje, que es animarse a romper moldes. Ni más ni menos, yo creo que hacer rock o sentir rock es naufragar hacia el propio destino, ¿no? Con todo lo que eso conlleva. ¡Gracias!